Presidencia de la República La FAO ha reconocido a México como uno de los países que alcanzó mucho antes uno de los objetivos del desarrollo del milenio que es disminuir el hambre. Ha reconocido también a México como un país que está dando una lucha contra el hambre de manera muy importante, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, es decir, al más alto nivel, porque está buscando la seguridad alimentaria de sus habitantes. La nuestra puede y debe ser la generación que acabe con el hambre en el mundo. El primer paso, insisto, es reconocer que tenemos un problema y asumir el compromiso político de hacerle frente. Eso fue precisamente lo que hemos hecho en México. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia transversal de inclusión y bienestar social que opera en todo el país para asegurar el derecho a la alimentación de quienes viven en pobreza extrema. Lo que se destaca es esta lucha global por la seguridad alimentaria contra el hambre en donde México está haciendo un gran esfuerzo. Estoy convencido de que sí es posible reducir la pobreza extrema y la desnutrición de manera acelerada, sustancial y sostenible. Es imprescindible que haya voluntad política, una clara identificación de la población objetivo, así como de una estrategia integral que sume recursos y acciones en su favor.